No, pues que va muy bien el aeropuerto. Estaba en primer lugar ya en transporte de carga en el país. Ayer que estuve, antier, que estuve en Chetumal, me tocó ver llegar un vuelo de mexicana a Chetumal. Y ahí va, poco a poco lo de... Digo lo de mexicana en Chetumal porque ese aeropuerto lo arreglamos y ahí también va a estar la estación del tren. Pero va bien, va muy bien. Y les voy... Ayer fui a Oaxaca y vi un camino que se los voy a presumir. No, pero vi otro. Este. Díganme en qué lugar hay un camino así. Amplíalo, si puedes. ¿Qué no es una belleza? Esto es un testimonio de lo que es México. Del México profundo. De la grandeza cultural de México.